El artista de reggaetón puertorriqueño define su estilo como urbano. Los jeans con rotos, las camisetas y los accesorios grandes no faltan en su clóset. Asimismo, Yey Álvarez nos asegura que los tenis son indispensables a la hora de vestirse. En mi clase no pueden faltar los tenis. Siempre hay tenis de diferentes colores, siempre me gusta estar bien combinado. Primero, nunca falta mi reloj. Mi reloj siempre está en lo que casi nunca. Debo dar a la otra ballería, pero el reloj siempre me gusta. En cuanto a su prenda favorita... Primero, mi prenda favorita son los jackets. Es lo más que me gusta. Entre sus proyectos para el 2017, el cantante revela que estará trabajándole duro a sus videos y a su canal en vivo. Trabajando duras imágenes de videos, ¿entiendes? Ahí trabajamos con el lápiz consciente RD, un video que cogió 3 millones en tan solo 3 días. Seguimos trabajando rico suave y preparándome para el próximo sencillo, que es esa boquita que la vamos a estar lanzando para vegano. Julio, Julio, Julio. See you again. See you again. See you again. Bye. Bye.